A ver un saludo para los estudios de la defensa y también en YouTube, que ya somos en YouTube, ya somos 51.000 seguidores. ¿Y más? ¿Y vas a seguir? Sí, vamos a seguir, vamos a seguir. También gente, aquí estamos con el castador de Mochito Imperio, y también estamos con Mochito Imperio. Ahí, ahí, está aquí el club. Estamos aquí con un papito de inglés. Gracias, gracias. Un gran gusto estar ahí, compartirlo todo. Gracias. Mucho con demasiado, disfrutando grandemente la residencia de mi amigo, así que, la provincia de que vencamos para acá, la primera vez que vamos a tener acá. Su amigo Dali Cava. Lo que pasa amigo Dali Cava, que tanto éxito están teniendo los gallos y las redes sociales, trabajando, como tienen que decir. En frente, es muy bonito. Puedo una pregunta que muchos de los que van a hacer, que cuál es su proyecto, para el país, 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 para el país. Pregúntale esa mocha.